Mientras viva Te seguiré queriendo Mientras viva Te seguiré adorando En el cielo verás Una estrella fugaz Es mi alma Que te anda buscando Por las noches En ti vivo soñando Y despierto Mi almohada acariciando Tu recuerdo Está aquí porque Nunca se irá Y mis ojos te siguen Llorando Mientras viva Mi amor Llevaré ese sabor De esos labios Que ya no me besan Mientras viva Mi amor Llevaré ese calor De esos brazos Que ya no me esperan Por las noches En ti vivo soñando En ti vivo soñando Y despierto Mi almohada acariciando Tu recuerdo Está aquí Porque nunca se irá Y mis ojos Te siguen Llorando Mientras viva Mientras viva Mi amor Llevaré ese sabor De esos labios Que ya no me besan Mientras viva Mi amor Llevaré ese calor De esos brazos Que ya no me esperan Mientras viva Mientras viva Mientras viva Mientras viva D 不 magnetic